Los mausoleos más lujosos están aquí. Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy estoy muy emocionado porque nos encontramos en uno de los cementerios más importantes y más impresionantes de todo México. Nos encontramos en el Cementerio General de Mérida y es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cerca de la inauguración del lugar, inclusive este lugar fue adoptado por el INAH como un centro cultural, prácticamente es un museo. Se encuentran más de 25 mil lápidas que iremos a conocer el día de hoy. Obviamente no vamos a conocer las 25 mil lápidas, pero hay mausoleos bastante grandes e impresionantes que seguramente les van a encantar. Este es uno de los lugares más visitados por todos los turistas cuando vienen a Yucatán. Y esto es porque gran parte de su arquitectura está inspirada en la colonización y en algunos toques europeos. Un dato interesante es que este lugar fue inaugurado el 3 de noviembre de 1821 y en 2013 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Es decir, este sitio tiene más de 200 años laborando y estando aquí siendo territorio de los yucatecos y de los mexicanos. Si nos acercamos un poco más aquí podemos encontrar uno de los monumentos más interesantes de todo el sitio. Al menos yo creí que era un mausoleo, pero por lo que veo hay varias personas que han estado aquí. Es un lugar muy chido, pero si vienen a este tipo de lugares lo más importante es que guarden mucho respeto. Otra de las cosas interesantes es que este sitio tiene variedad cultural. Porque obviamente no solamente enterraban a europeos, también a mexicanos y a mucha gente extranjera. Podemos observar que inclusive aquí a mis espaldas se encuentra un tipo de tumba que está construida debajo de la tierra. Y aquí enfrentito podemos encontrar las tumbas que están por fuera. O sea, de un lado están un tipo de tumbas y del lado derecho otro tipo. La verdad es que este lugar, más que misterioso y tétrico, la verdad es que me resulta bastante fascinante. Este cementerio es tan grande que inclusive la gente puede pasar, ¿no? O sea, es toda una avenida esto. Que por lo regular inclusive gente que no viene a visitar el cementerio, pues pasa ahí todo el rollo, ¿no? Ahora nos estamos dirigiendo pues a uno de los mausoleos más impresionantes, al menos de aquí. Que de verdad despierta curiosidad para gente local y para gente extranjera, ¿no? La gran mayoría de todas las cosas que están aquí, inclusive se han considerado como obras, como obras de arte, ¿no? De hecho, a los costados, la gran mayoría tiene pues a la persona que construyó pues cada una de ellas, ¿no? Algo interesante es que yo, al menos en lo particular, creía que solamente enterraban a una persona. Pero por lo regular este tipo de mausoleos, pues por lo que veo entierran a familias de cuatro a seis personas, ¿no? La verdad más que buscar algo paranormal aquí, la verdad simplemente venimos a apreciar lo que aquí, lo que aquí se encuentra. Este lugar es tan hermoso que inclusive gente, este lugar es tan hermoso que inclusive pues el Ayuntamiento de Mérida, antes de todo el rollo de la pandemia, pues ofrecía recorridos pues para conocer este sitio, ¿no? Actualmente hay más de 700 mausoleos que poco a poco iremos a recorrer, ¿no? Caminando por los cementerios, por lo regular siempre nos encontramos con las figuras de ángeles y la respuesta es básicamente, según porque es una representación que está en dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Etimológicamente estuve leyendo, un ángel significa mensajero. Básicamente, pues para la gente que pone ese tipo de ángeles, como el que estamos viendo a mis espaldas, pues lo utiliza como para que la conexión entre el mundo físico y el espiritual sea más fácil. Pues es básicamente eso, ¿no? Otra de las particularidades que tienen los ángeles es que existen 10 jerarquías de ángeles totalmente diferentes. Podemos ver, inclusive, que aquí dentro de esta lápida bastante grande, pues están más lápidas, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas en este panteón. Obviamente hay gran parte de toda esta hermosa arquitectura, pues en pleno abandono, pero no puede ser, pues tan fácil arreglada. ¿Por qué? Porque como le pertenece a Lina, ya sabemos que todo lo que le pertenece a Lina, pues es prácticamente complicado que reciba una manita de gato, ¿no? A menos que sea completamente similar. La verdad sí valdría la pena que le echen una arreglada a todo esto. No solamente se luce en mal estado, si nos vamos aquí del lado derecho, pues igual aquí, miren, miren, mausoleo ardo, es lo que se alcanza a ver. Inclusive, aquí adentro ya no hay absolutamente nada, ¿eh? Los mausoleos más lujosos están aquí. En Mérida, Yucatán. Y solamente para que ustedes vean y se den una probadita, miren nada más. ¡Qué belleza! Y lo digo con todo el respeto del mundo. La familia Neno y Barra, me parece que dice ahí, de verdad que se lució con este mausoleo, de verdad parece una iglesia neónica. Este probablemente sea de los mausoleos más famosos de todo México. Y es el de la familia Cámara Zavala. Al menos en Yucatán hablar de la familia Cámara es un sinónimo de elegancia, de poder. Gran parte de los hacendados de hace más de 80 a 120 años se apellidaban Cámara. Por mucho tiempo ese apellido pues fue muy popular aquí en Mérida. Y miren nada más que, qué belleza de mausoleo. Y aquí estaba caminando, pues básicamente, pues obviamente por el cementerio y me encontré igual con una que no tiene información, la verdad, en Facebook, ni en Google, ni en Wikipedia. Pero miren, de verdad, está bastante chido. Y una de las particularidades que tiene este es que en realidad son dos. En el lado izquierdo hay uno y en el lado derecho hay otro. Rodeado de ángeles. Miren esto. En ese cementerio no solamente... En ese cementerio igual se han enterrado políticos, compositores, cantantes y gente muy importante. Una de las tumbas más misteriosas e interesantes del sitio es la tumba de la niña y la gallina. Sin embargo, le he dedicado todo un video completo. Aquí abajito o aquí arribita les va a estar saliendo. Si te gustó este video dale like, activa la campanita, suscríbete. No olvides que nos vemos en el siguiente video. Yo soy Ropher y sígueme en todas mis redes sociales. Hasta aquí el video de hoy. Bye. ¡Suscríbete!